Muy buenas a todos, continuamos con los rusos, estos rusos locos que están aquí en las aduanas, que estando yo va a ser todo peor, ya lo sabéis, todo puede ocurrir, podemos pinchar ruedas de la gente que realmente no lo necesita, pero así somos nosotros, podemos estropear desde un coche hasta, no sé, pues, yo que sé, cualquiera que pase por ahí le detenemos o le devuelvemos y le deportamos, ¿por qué? porque somos rusos, ya está. Hoy vamos a dar un paseo, de nada. Uh, 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 vale, campo de trabajo, tienda, vale, ok, ok, tenemos que transportar tanto a los presos como, a ver, ¿qué le da? Vale, tenemos que transportar tanto a los presos como a las mercancías que tenemos, eh, incautadas, ¿no? ¡Ojo! El Tito Presi, dirás, ¿quién es ese? Ni idea. Vale, ya estoy aquí, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué dices tú? No dicen nada, ¿no? Muy bien. Vale, pues, eh, abrimos la celda. Trasladar al coche policía. ¡Ojo! Hacen, hacen insta traslado por lo que veo, eh. Ni nos siguen, ni nada, van, hacen flup, flup, así no hay riesgo de fuga. Sí, ya están en el furgón, increíble. A ver, me pongo aquí atrás, le damos aquí, inspeccionar. Hacha de incendios, almacenamiento. Pero, vale, tengo que pillar yo todo lo del inventario, por lo que veo. Tengo que pillarlo a mano. Ok, 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 ok. Directamente desde el inventario o desde el almacén. O sea, que desde el camión no puedo, ¿no? Pero tiene que ser desde el almacén. Vale, 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 vale. Pues vamos al almacén. Y trasladamos desde allí. ¡Vaya paseo que me acabo de dar! Bueno, pues lo que decía, insta traslado, haces así. ¡Eva! Y los presos al furgón, increíble. Una cosa espectacular. Pues ya directamente mándalos a su casa. Bueno, a su casa, a su celda. Vale, desde el almacén. Esto está en la puerta, ¿verdad? Sí. Inspeccionar el inventario, almacenamiento. ¿Y cómo lo puedo transportar desde aquí directamente? Mi pregunta, ¿sabes? Dicemos el material directamente desde el inventario o trasfierras artículos que se llaman desde el almacén. Pues ya me dirás cómo hago desde el almacén, ¿sabes? Inventario, vehículo. ¡Uh! Ya sé cómo hacerlo. Espera que lo estoy liando. Vale, gracias. Vehículo. Vale, vale, vale. Sí, pero... Ha hecho de incendios. Este me lo quedo yo. Vale, chapa la puerta aquí. Chapa la puerta ahí. Chapa la puerta aquí. ¡Madre mía que llueve puertas! Ahora sí, lo tenemos del tirón. Pues escucha, yo creo que eso mismo pudimos hacer desde el vehículo, ¿no? Por cierto, debemos 300 dólares, ¿vale? Porque esto tiene un mantenimiento y no ganamos pasta. No, no nos sale rentable esto ser de dolanas, ¿eh? No, desde aquí no se puede. Vale. Comprobado. ¡Ah, ahí está! Entra el vehículo. Vale, campo de trabajo. La voy a apagar por si acaso el copyright, ¿sabéis? Que nunca se sabe. Encender... ¡Ojo! Bueno, 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 bueno encender luces. ¿Vale? Y para encender el motor, ¿sabes? Lo que viene a ser el rollo conector, ¿sabes? ¿Y enciende esto? ¿Hola? ¿Dónde está el motor, loco? ¿Dónde está la llave? La radio. La guantera. ¿Las llaves del coche? ¿Hola? Acelera Pero bueno, bro ¿Pero qué hacemos con esto? No lo puedo creer No me lo puedo creer A ver, primera Ah, tabulador, calla, tabulador Seleccionar ruta, ay, que no lo veía, loco Que no lo veía, vale, campo de trabajo Mira, herramientas de blado Antiguas ruinas, desguace, leñador, estación de radar Puesto fronterizo y base policial Bueno, vale, ¿ahora qué hago? Arrancar el motor Ah, ahora sí me dejas, eh Ah, que tengo que conducirlo yo Hasta allí, no va automático Eh, vale, espera M, mapa, gracias Eh, a la derecha Todo para la derecha, vale Es que claro, aquí tienes que aprenderte hasta el camino, ¿sabes? Mientras que no me hagan repostar Y todas esas cosas, va bastante bien Oye, pues sé bastante fresco esta parte, eh Escucha, yo vuelco Y habrá intentos de fuga en plan De que te intenten echar del alfurgón Que te atraquen E intenten salvarles Bueno, bueno, bueno Escucha, que esto puede ser espectacular Tú, güey, que esto tiene muchas posibilidades De momento De momento Somos rusos Y la vamos a liar El técnico de aduana Mira, un coche ahí, quemado Intento de fuga Sí, 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 una tormenta Coge la pipa, tú Coge la pipa Y las llaves Voy a llevarme las llaves Ya, qué casualidad, ¿no? Coge el hacha del maletero Y deslízate los... Hacia los... Sí, sí El hacha del maletero, dice Ojo, que me la han quitado ¿Dónde hemos dejado el hacha? Ay, Dios Como no está aquí el hacha Me... ¿Dónde está el hacha? Que lo teníamos en el inventario Lo he dejado por algún casual Sin querer por ahí No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Dónde está el hacha? No tengo el hacha, crack Con esto nos vale Ya estaría Pues hala, ya está Uf No me fío ni un pelo, ¿eh? No me fío ni un pelo, loco Sube, sube, sube Cierra la puerta Venga, ahí vámonos ¡Ok! Vale, eeeh... Derecha Ya toda la derecha, toda la derecha Toda la derecha Claro, tengo que tener cuidado Porque luego... Vale Por aquí hay unas antiguas ruinas también Llevo las puertas de atrás Abiertas Y van dando golpes Yo creo que se han cerrado Objetos 4 de 5 4 de 25, perdón Creo que se han cerrado Conforme íbamos andando Porque yo creo que me las he dejado A ver, arranca ahí ¡Abiertas! Bueno, bueno, pues Buen detalle ese, ¿eh? Te las dejas abiertas Y hacen ¡popom! Y se cierran Ok ¿Podemos estrellarnos contra alguien? Hombre, si ellos vienen con... Con cosas rotas Me imagino que nosotros Pues siguen de ahí Vale, suave Ok ¡Apa! ¡Moder mía! Increíble como pan Vale Justo en la puerta La orden de traslado Dice bien Este es el lugar Detente justo en la puerta Para dar orden de traslado Vale O sea que hay que apagar Un poquito más atrás Vaya por eso Vamos a ir con la puerta abierta A ver qué pasa ¡Eh! Cómo se cierra la puerta Me encanta Vale A ver ¿Será la puerta de ellos? Prisioneros Enviar al campo de trabajo Enviar al campo de trabajo Vale, vale, vale ¡Mirales cómo pican! ¡Mira cómo pican! Vale, ahora tenemos que ir A la tienda a comprar cosas Muy bien Muy fresquito Muy rico Me gusta ir con el cochecillo A todos los lados Vale Eh... Una Vale Es un camino de tierra Pero si seguimos de frente La segunda A la izquierda Podríamos cogerlo Miro por el retrovisor Pero no se ve un pijo, eh Así que si hay un coche No lo comemos De una Ya está ¡Ojo! Estamos a cero ahora mismo, eh Ahora mismo estamos a cero Nos han dado pasta Y no debemos nada Ojito con eso, eh Ya hemos pasado A la primera infurcación A la segunda Tenemos que girar a la izquierda ¡Eh, eh, eh! Que se nos descontrola esto Aunque bueno Ahora si volcamos Tampoco pasa nada No llegamos reclusos Vale ¡Ooooh! Vale, camino de tierra Perfecto Lleva todo de frente Y un poquito a la derecha Si no me equivoco ¿Habrá ciervos y cosas de esas? En plan Sala un mapache aquí Y lo atropellamos Y se queda el mapache Y todo ¡Eh! Quieto, parado Que es por aquí ¡Tronco! ¡Tronco! Vale, se pueden romper el vehículo ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que nos van a cobrar la reparación O sea, cojo un base Y se me rompe este cristal ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué no habré dejado el camión fuera? De verdad Si es que me meto Me meto hasta la cocina Y encima la entrada estaba por aquí Te iba a decir Acabo de atravesar una valla Pero no La he tirado con Tommy y Pepo Muy Pero ¿Por qué podemos interactuar? Con todo Pero sin poder hacer nada ¡Toma! ¡Soy un vándalo! Soy ruso A ver Abrimos Uy, qué bonito Cómo ha sonado el timbre Espera, quiero volver a pasar ¡Eh! Qué falso Quiero que vuelva a sonar Cierra la puerta Y ahora Hasta que no me suene no entro Qué falso Bueno, a ver Vamos a entrar porque no entramos nunca ¡Hola! Señor Vlado Quiero comerciar Necesito un cuchillo Y compra algunas herramientas Vale, manda a 400 Vale, vale, vale Vale, eh Tu última parada es la base policial Aquí donde te voy a dejar Vale, vale Presos a un lado Contrabando a otro Martillo Compra un martillo Y compra Ya teníamos un hacha Que no sé dónde lo he dejado Una pala ¿Llevamos un hacha por el que tiran? Venga, hay un hacha 140 Qué poco nos va a durar el dinerito Pero bueno, vale Ya tenemos herramientas Perfecto Venga Vamos a seguir rompiendo el vehículo Que tenemos que ir a la base policial Espera Eh, ¿dónde estamos? Aquí Tengo Que girar Vale, hasta el final Y luego a la izquierda Y así no me complico la vida Ahora vamos a salir de aquí Sin liarla ¿Lias tú seguro? No, seguro Seguro no Yo voy a dar así marcha atrás Si tú crees que veo algo o no Pues tiramos el árbol ¡Apreta, apreta! Hasta que caiga el árbol Ojo, que ni para adelante Ni para atrás tú Vehículo atascado F1 ¡Vámonos! Eh, ¿en qué dirección voy? Vale, espera Me la juego Me la juego ¡Giro! Efectivamente Hemos roto otro cristal ¿No? Vale No pasa nada Paga Paga el gobierno Y un faro también Un juego de luces ¡Ojo! Que está cortado ¡Ja, ja! Pringao Vale Por algo está cortado ¡Ja, ja, ja! Digo, tiramos la valla Y seguimos Sí, vas a tirar tú la valla Valla rusa ¡Ojo! Vale, o sea que esto está cortado Hay que ir para atrás Y coger el camino de la izquierda Muy bien Llegará el vehículo al final De la miniserie esta Recordamos que esto es el prólogo ¿Vale? O sea, esto no es el El juego completo Así que como acaba el coche Realmente nos da un poco igual Nos vamos a engañar Venga, vamos a ir Entonces ahora Tenemos que ir hacia la derecha Vale, vale, vale Va bien, va bien Además ahora Notamos más frescor en la cara Hecho como un amago de entrar De no entrar Y de girar a la derecha Pero que no giro a la derecha ¿Vale? 140 Verás tú cuando nos pase La factura de la reparación Venga, ahí Seguimos Perfecto, está buenísima Todo de frente Hasta el final Y luego a la derecha Cuando lleguemos al asfalto Debo pasar una infurcación Que está a la derecha Ojo derecha Arras Tercer a la izquierda Pasa árbol Entre dos Sigue ahí Reto Dos izquierda Mete segunda Mete tercera Mete cuarta Freno de rap Peee Ay Como frena Esto, loco No me ha dado tiempo Ni a derrapar Ojo El tirón No pares No pares No pares Pero que duro es la cosa Aquí Bueno Ya está Ya hemos llegado Baja, baja ¿Qué me está contando el tiro este? Menuda parada, loco Anda, que si estás tú en la caseta A ver si una furgoneta Así Te va a sacar de la caseta Menudo brinco que das A ver ¿Qué me dicen que haga? A ver Él también puede coger Todo directamente El maletero del vehículo ¿Él quién? ¿El señor? Señor que no pueda atropellar ¿Puede coger el material del vehículo? A ver Un momento Vale Gracias Por un momento Vale, vale, vale Me llevo pasta Me llevo pasta Lo justo para reparar el vehículo Vale, o sea que Contra más Contrabando trinquemos Más nos pagan Vale Luego al final esto es Remontarnos un Un puesto de narices Vale ¿Por qué le ponéis una palla Si no pueden continuar A los pobres muchachos? Vale Justo para atrás Pues de una ¡Quieto! 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 ¡Pum! ¡Obsayu! ¡Obsayu! ¡Que te reviento! ¿Que me llevas unos páteres? Por favor ¿Puede apartarse? Disculpe ¿Podría apartarse? Que Que si puede apartarse Le pega por detrás Le pega por detrás ¡Uy! Disculpe Ahí va A eso sin querer En fin Bueno, vamos Todo por la derecha Luego quiero ver Cómo ha quedado el vehículo Tiene que ser una cosa espectacular Ojo, cuidado Barrás ¡Ahí vamos! Hemos quitado todas las pegatinas del lateral Se las hemos dejado limpísimos A ver ¡Uf! Un puentaco A 60 dice ¿A cuánto vamos? A ciento y pico ¡Ahí va que nos lo chocamos! Es que si miras te despistas Esto es como conducir a ciegas ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué no sé! ¡No! ¡Árbol! A ver Ahora, ahora sí Ahora sí Ahora queda más épico ¿Se apartarán del camino? Que voy con la sirena Aparte, sé ¡Oh, oh, oh! Que sí, que se aparta Así sí, ¿ves? Así sí Esto es otra historia ¿Me llevo la valla por delante O reviento? ¡Ujo! ¡Que se escapa! ¡Que se escapa! ¡Oh, oh, oh! Apaga, apaga la sirena Que... Que esto está aparcado atrás, ¿no? Que lo mismo me he reventado la valla, eh Tranquilos A ver Ahí estamos Hay que aparcar de oídos A ver Ahora La que le hemos dado el vehículo Escucha, échale un poco para atrás Que no veo lo delante Ah, mira, y aquí hay de gasolina, eh O sea, que lo mismo sí que... Que ha gastado un gasoil esto Oye, pues es duro, eh No se ha roto nada, macho Solo los cristales Increíble Los de atrás fueron los primeros, ¿no? Este se ha roto Estamos como para pasar por la aduana nosotros Vale, enhorabuena Hoy has hecho muy bien Como puedes ver Tu trabajo no se limita De la estación todo el tiempo Vale, vale, perfecto O sea, que vamos a tener que hacer Viajes para arriba y para abajo No es simplemente estar aquí en la aduana Haciendo nuestras cositas Eh... Allí para dormir Vale, pues ha sido rápido 20 minutillos Es que no sé si grabar Un capitulillo por... ¿Sabes? Un vídeo así por... Por capitulillo Eran cinco Con este sería el tercero Nos quedarían dos Bueno, como... Vale, sí Voy a hacer un capitulillo por vídeo Y así, pues, oye Tampoco es tan extenso El largo y demás Así que, nada Mandando un... Este de OS o ese Con las luces Como que nos vamos ¿Vale? Y mañana ya veremos que rompemos Porque... Os digo una cosa Todavía no han pasado camiones En plan de investigar La mercancía de dentro Que eso puede ser Yo no te quiero contar nada Pero yo... Yo... Yo no me lo perdería O sea, la campanita Y... Eh, eh Para que se sepa Cuando sale el vídeo Yo no me lo perdía Rusos locos Rusos locos Espero que os haya gustado Y nos vemos con más ¡Adiós! Y el de la luz de arriba ¿Le podéis romper?